El CAE Tepona celebrará la próxima semana una jornada de puertas abiertas donde los entrenadores de las diferentes categorías irán conociendo las nuevas promesas del baloncesto esteponero. Estas jornadas serán a partir de las 5 de la tarde y están convocados niños y niñas nacidos desde 1997 hasta 2007. El motoclub donde vamos ha organizado para el 13 de julio la séptima reunión motera. Esta partirá a las 12 de la mañana desde el Palacio de Congresos recorriendo las principales calles de la localidad. Como suele ser habitual, el beneficio de esta actividad se destina a carácter social.